¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Basoka es el presidente de Haji Wiko Este es el presidente de Haji Wiko Este es mi amigo Que siempre me ame mi gantan En el principio Nosotros solo jugamos En el lugar de latver Maksud es que jugamos en gantan En el momento En el momento Yo me veía que el buraco Es muy bien, hay potencia Cuando se descanse Se descanse, se descanse Ternyata el buraco tiene un amigo mío En el momento Después, yo chat Hablando, me hablamos Tocada, jugamos a la parte Hablando, me gustamos ¿Quién me gustamos? En el momento En el momento En el momento En el momento Basoka es medio Ocho En el momento En el momento En el momento Seguimos 6 veces En el momento En el momento 7 veces En el momento Seguimos Seguimos En el momento Ya, muy grande Ocho Como Alhamdulillah, responde a la manera de estar bien, que me ayudara a todos los días, con Mas Kiki, Joki Gelisah. Él es como mi profesor, que me enseñara que el trabajo de la LB 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 de la LB. En reaction, a ir participating con la LB de la LB de la LB de la LB, el que para LB de la LB? ¿Qué es esto? Yo estoy muy emocionado Yo tengo feeling Yo estoy muy emocionado Ya, como esto Alhamdulillah ¿Los状況 en el momento? ¿Cuándo se está pasando en el momento? En el momento En el momento Como se está llegando En el momento en el momento En el momento en el momento Llegamos que se abieramos cada día Porque la burra no está muy bien Entonces, yo consulté con Mas Kiki Mas, ¿qué es la burra? ¿Qué es la burra? Ya, eso es lo que tú ¿Cómo es la jocción? ¿Apó que tú está listo? Ya, yo estoy listo Llegamos a la ladra Llegamos a la ladra Step by step Hace por día, después de día Yo aprendí, aprendí y akhirnya ya bisa semapan ini gak perlu pake EF atau apa dia tetep bisa pake ini langsung tectur tectur gitulah pakan RKSF RKSF ya bisa dibilang menggacorkan sekaligus mendongkrak birahinya dia pola mandi jemur kita setiap hari pasti Los segundo comida palủ es lo que antes es la sala de blirina L you p... Mejoran a la tarde Mares las de cierre Discribir a la llanta Se... Nos elCE Delerse de abajo Son 30-30 Hay diferencia entre ellos Se... Es que tenemos una buena Nacha Hubo mucho Si no es así No funcionaba Si es decir que no está bien Si está bien No está bien Si está bien Ope nunca está bien Se va a costear A veces seminggu Lo puede estar dos veces Si, bueno, si la comida Los 1 de juzga Ya Cuando el de juzga Se está tuntando Misikallen Salaman Alas 4 de juzga Tilda no tenemos que irnos, a la tro, y ya 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 está listo, y la basoca la basoca, ya pues, ya está listo, si no es bocor, si, si, ya está listo, ya está listo, la duración, la duración, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo, Cuma emang istimewanya dia Itu jeda nya rapet banget Hitungan 1, 2, 3 langsung berangkat 1, 2, 3 berangkat Pengondisian di lapangan Ya kita harus Bawa jantanan mas Karena kalau kita gak bawa jantanan Dia akan bocor Jadi kita bawa jantanan agar Dia gak terlalu bocor Betinanya kita tetep bawa Bawa kandang kotak Cuma kita liatkan jantanan lagi Satu sesi sebelum naik Dia itu satu sesi sebelum naik Saya petel Saya masukkan ke kandangnya Terus saya suapin langsung Entah pake milet Atau pake air Pake pakannya sendiri Kalau dia gak dikasih minum Dia suka ketangkeringan itu Parunya digesek-gesek gitu loh Kayak nyari yang aus gitu Kalau sudah dikasih minum dia Paling gesek sekali langsung berangkat Untuk saat ini sih Kita lagi menikmati prosesnya dia dulu Sampai bener-bener dia Up banget Sampai bener-bener dia Konsisten lah istilahnya Konsisten banget Ya setelah itu Saya tergantung yang pemilik Ya Saya Tadinya itu mainnya Bali Bu Ajong Ya pengen Lebih Main di Event Nasional lagi om Nah buat sekarang sih Buat menikmati aja dulu om Atau gak ada yang Lagi dengan penawaran Kalau penawaran sih udah ada Tapi Ya menikmati aja dulu om Udah Sangat senang om Lagi kan Kita baru pertama kali punya burung Bisa dibilang semi-konsulate lah om Ya Cukup bersyukur sih om Dia Semoga Kedepannya dia stabil terus om Kalau kunci Kestabilannya sih Benernya itu konsisten om Karena Kalau Menurut saya ya Yang saya Pelajari Dari Mas Kiki Jogik Gleza Intinya kita tuh harus konsisten Dalam menjalankan apapun Kalau misalkan kita senang sama hal itu Sama misalkan Kayak saya Main jantan Yaudah kamu terusin di jantan Tapi konsisten Saya banyak berterima kasih Sama Bos Deddy Vera Sudah memperbolehkan Basoka dirawat di tempatnya Di RKSF Sama teman-teman saya juga Mas Ebo Mas Ari Alhamdulillah mereka Responnya baik Setelah Kami berdua ini Punya Basoka Awalnya kan bingung gitu Cara perawatannya seperti apa Pas begitu saya main Ketempatnya Bos Deddy Vera Ya beliau welcome Yaudah bawa aja burungnya sini Udah gak usah ngapa-ngapain Taruh burungnya sini Cuma kan namanya Hati Nurani kan Gak mungkin Saya gak ngapa-ngapain kan Ya istilahnya Saya bersih-bersih Atau apa Saya setting Apa gitu Selalu saya selalu Ya bertanya ke Mas Kiki Mas seperti ini Bagus gak Mas seperti ini Bagus gak Buat Pasoka Alhamdulillah dia Sekarang Sudah mau Durasinya udah up Dapet itu dia belum panjang Paling 25 20 30 Paling upnya Ya Alhamdulillah Sekarang dia udah mau 45 35 30 Selalu stabil disitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa